En este tema que vamos, desde apenas fuimos conocedores del fallo del juez, solicitamos a la doctora Diana Corolina, que en su momento era la persona del municipio, estuvo en el recinto donde manifestó que hay una funcionaria que es abogada en la presidencia municipal de Ocaña y nos toca entrar a revisar si cumple para poderla encargar. En este tema es la abogada Karen Vergel Rueda, donde la hemos llamado, donde la hemos notificado, donde a respuesta al correo institucional, ella manifiesta que ella no renuncia al derecho de ocupar un encargo. Le hemos manifestado dos veces que de manera urgente y a ruego se presente al Consejo Municipal, donde nos contesta que el día de hoy a las 11 de la mañana es que ella puede estar en el Consejo Municipal. La estamos esperando, faltan pocos minutos, alrededor de 5 o 10 minutos para que llegue al Consejo Municipal y poder nosotros avanzar con el tema del encargo, donde queremos conocer su hoja de vida, bajo qué modalidad se encuentra ella como funcionaria de la Personería Municipal y revisar si está o no está inhabilitada. En el momento que ella cumple y no está inhabilitada, pues la mesa directiva facultada por la plenaria tomará la decisión de encargarla de una vez y hará el acto administrativo. En el momento de que ella no esté habilitada para suplir este cargo, pues entraremos a revisar las hojas de vida y empezaremos por las más de 30 hojas de vida que se presentaron para el concurso de Personero Ocaña y la mesa directiva responsablemente escogerá a una persona que supla temporalmente la vacancia de Personero Municipal de Ocaña y nosotros avanzaremos según la ley y la norma con lo que corresponde para poder tener un personero en el término y en los tiempos constitucionales que ordena la ley. Gracias. Gracias. Gracias.